El ayuntamiento de esta ciudad avanza en los trabajos de repavimentación en la calle 90 por 39 en el poniente del puerto. Los trabajos incluyen escarificado de la superficie y desalojo de material en la zona que será repavimentada. El alcalde Julián Zacarías Curí supervisó los trabajos acompañado del director de obras públicas, Luis Castronal. Se informó que en esta obra se repavimentarán 1.190 metros cuadrados. El alcalde además señaló que se intervendrán las calles 88 por 39 hacia el canal, la calle 20 por 39 y 33 a un costado de la Escuela Secundaria Federal, la 64 por 97 con libramiento a un costado de la Escuela Pablo Moreno Triay, la calle 41 por 62 y 60 a un costado del TEC de Progreso y la calle 60 por 41 y 39 en la Francisco y Madero. El edil pidió paciencia a los vecinos de las zonas que serán intervenidas y exhortó a los habitantes a que colaboren con las autoridades manteniendo limpios los frentes de sus pedios, pues dijo la responsabilidad de que Progreso tenga una buena imagen es de todos. Informando para ti, progresohoy.com